A la familia de las arquillas va a ser este arco. Entonces vamos a dar la bendición a toda la familia de las arquillas y a todos, para que el Señor bendiga a todos los que por debajo de este arco penetren a ella, sean de la familia de las arquillas o no. Que bendiga a todos los que han de pasar por aquí, simbolizando esto, que entran a una familia, la familia de Dios, la familia de las arquillas, la familia que debe estar unida para seguir adelante, para seguir trabajando por el progreso de esta comunidad y que se acuerden también de aquellos hermanos que están lejos de sus hogares, que también son de la familia de las arquillas. Vamos a pedir a Dios por todos ellos, por toda la comunidad, en este día de su fiesta, la celebración de Nuestra Señora del Refugio. Pedir también, encomendarle a la Santísima Virgen del Refugio, por toda la comunidad de las arquillas, estén donde estén. Vamos a empezar bendiciendo el agua bendita con la cual vamos a rociar esta entrada a este pueblo. El Señor esté con ustedes. Señor Dios Todopoderoso, que es la fuente y el principio de la vida del cuerpo y del espíritu, dígnate bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las enfermedades y deshechanzas del enemigo. Concedernos, Señor, por medio de tu misericordia, que el agua viva nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal de alma y de cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo que quiso nacer de la Virgen María y habitué entre nosotros para que se digne entrar en esta casa de las arquillas y bendecirla con todos sus habitantes y tenerla siempre en su presencia. Cristo el Señor está aquí en medio de ustedes. Comenten su caridad. Vivan como hermanos. Participen en sus alegrías. Él los va a consolar en sus tristezas. Y ustedes, guiados por las enseñanzas y ejemplos de Cristo, desde donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo que con María y José santificaste la vida de la casa, digna de convivir con toda esta comunidad y con todos nosotros, para que te conozcamos como huésped y te honremos como cabeza de la familia. Tú que porque el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado, haz que los habitantes de esta comunidad se vayan integrando en la construcción para morada de Dios por el Espíritu Santo. Que trabajen siempre por el progreso de su pueblo. Que vivan unidos por el fin de que puedan vivir de veras como hermanos y se aleje toda cizaña de esta casa. Tú que enseñaste a tus fieles a edificar su casa sobre piedra firme, haz que la vida de esta familia se apoye firmemente en tu palabra y evitando toda división, te sirvan con generosidad y de todo corazón. Tú que creciendo de morada propia, tú que careciendo de morada propia, aceptaste con el gozo de la pobreza la hospitalidad de los amigos, haz que todos los que buscan vivienda encuentren con nuestra ayuda una casa digna de este nombre. Por eso todos fieles a la recomendación del Señor te vamos a decir.